Buenos días a todos y muchas gracias por desplazaros hoy hasta aquí, hasta Villamartín de Campos, donde nos encontramos para visitar las obras de adecuación, de renovación del firme de esta carretera CL612 que une Villamartín con Medina de Rioseco. En este momento estamos actuando en el tramo comprendido entre Villamartín y el límite de la provincia de Valladolid, un tramo de 21,4 kilómetros en el que pretendemos renovar todo el firme. Esta carretera, la CL612, pasa por el municipio de Villamartín, Pedraza de Campos, Torremormojón y Villerías de Campos y en estas obras, más allá de renovar el firme, como he comentado, de la carretera con una mezcla bitumenosa en caliente, actuar en las cunetas y en los drenajes y mejorar, por supuesto, la señalización horizontal y vertical, también vamos a actuar en los travesías urbanos, en los tramos urbanos, que son los trabajos que estamos realizando ahora mismo en estos municipios y que con ello lo que pretendemos es renovar el firme, actuar también colocando reductores de velocidad y colocando aceras en los laterales de este firme con el objetivo último, por supuesto, de mejorar la seguridad de los ciudadanos que circulan por estas travesías. Una obra que tiene un presupuesto de 3,4 millones de euros para este año y el próximo año y que es una más de las obras en las que estamos actuando desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital con el objetivo siempre de mantener nuestro patrimonio viario y actuar y apostar por la conservación, el mantenimiento y la renovación de los firmes y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, por la seguridad vial. Tenemos para el año que viene presupuestados 99,5 millones para la Dirección General de Carreteras con estos objetivos últimos y con esta y otras muchas actuaciones en la provincia de Palencia. Una provincia de Palencia que cuenta con 1.500 kilómetros de carreteras autonómicas de los 11.500 que tenemos en Castilla y León. Hay que destacar que Castilla y León tiene el 16% de los kilómetros nacionales de carácter autonómico que tenemos en nuestro territorio.